La dirección de selecciones nacionales dio a conocer este jueves la lista de jugadores elegidos por el estratega Juan Carlos Osorio para encarar los duelos ante Costa Rica y Trinidad y Tobago. Correspondientes a la eliminatoria de CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018, los partidos se elevarán a cabo el 24 y 28 de marzo respectivamente. En esta convocatoria, destaja la ausencia de algunos jugadores como Giovanni Dos Santos, Irvin Lozano, Javier Aquino y Jesús Tecatito, Corona, quienes por lesión no pudieron ser tomados en cuenta. Esta situación permitió que jugadores como Jesús Gallardo y Luis Reyes destacaran en la convocatoria hecha por el entrenador cafetalero el próximo domingo 19 de marzo. Comenzará la concentración en la Ciudad de México, para posteriormente viajar a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde se trabajará durante la semana para encarar el duelo del viernes 24 de marzo ante su similar de Costa Rica. Esta decisión se tomó con el fin de que los jugadores aztecas, principalmente los que militan en el viejo continente, no sufran en demasía el tema de la altura en la capital mexicana. Posteriormente, el conjunto tricolor viajará a Trinidad, donde enfrentarán al cuadro caribeño en lo que será el cuarto duelo clasificatorio para el conjunto azteca rumbo al Mundial de Rusia 2018. La convocatoria completa de la selección nacional mexicana está conformada por Posteros Elayun, Porto, Portugal, Luis Reyes, Atlas, Medios, Jurgendam, Tigres, Jonathan 2, Santos, Villarreal, España, Héctor Herrera, Porto, Portugal, Andrés Guardado, PSV, Indoben, Holanda, Jesús Molina, Monterrey, Jesús Gallardo, Pumas, Orbelín, Pineda, Chivas, Jesús, Dueñas, Tigres, Luis Montes, León, Elías Hernández, León, Delanteros, Carlos Vela, Real Sociedad, España, Raúl Jiménez, Benfica, Portugal, Oribe Peralta, América, Javier Hernández, Bayer, Leverkusen, Alemania.